Eres tú, fue tu amor de mí, fue tu amor La que me dejó, me dejó, me dejó Como un bello ahí, con tu libertad Me doy gloria, gloria, me doy gloria, gloria Me doy gloria, gloria, a ti Jesús Me doy gloria, gloria Me doy gloria, gloria Me doy gloria, gloria, a ti Jesús Me doy gloria, Jesús resumen me ännu resumen la resumen número ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Porque con su muerte estamos aquí, con su muerte, con su santificio, estamos en la casa de Dios, libres, manos y suavos. Con una corona de Dios, en ti creemos que crees. Con una corona de Dios, en ti creemos que crees. Con una corona de Dios, en ti creemos que crees. Con una corona de Dios, en ti creemos que crees. Con una corona de Dios, en ti creemos que crees. ¡Vemos gloria, gloria! ¡Vemos gloria, gloria! ¡A ti, Jesús! ¡Vemos gloria, gloria! ¡Vemos gloria, gloria! ¡Vemos gloria, gloria! ¡Vemos gloria, gloria! ¡A ti, Jesús! Jesucristo gracias por la salvación gracias por la vida gracias por tu misericordia cuantos madrecitos hay aquí que puedan decirle gracias por el privilegio de hacer de madre hay una madre agradecida por sus hijos hay una madre agradecida por su hogar hay una madre agradecida porque Dios hasta ahora ha cuidado de ella no ha sido desaclarada dice que no ha sido desaclarada para las mujeres que le dan a la chica dice que todas las mujeres que le dan a la chica no importa si tu marido se le olvidó que es digno de las madres no importa si a tu marido se le olvidó el aniversario a tus hijos hay alguien que se acuerda de ti eres valiosa, eres hermosa, eres querida eres apreciada cuantos hombres, cuantos hijos aquí podemos dar un aplauso fuerte a nuestras madrecitas los niños tienen una presentación en este día mientras se preparan los niños y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video